El comercio juega un rol preponderante en este camino hacia la reactivación económica y es por ello precisamente que desde el gobierno encontrarán un aliado permanente que trabaja sin descanso para fomentar el encadenamiento productivo, potenciar las oportunidades y guiarlos en el proceso de la normalización. Ustedes pueden estar seguros que ningún sector está solo. Cuentan con nosotros y el firme compromiso de una gestión de gobierno encabezada por el presidente Abinader que nunca lo dejará solo.